Avellón Don Vasco Gran Jari Pellazo del Lujo Y del Recuerdo Domingo 8 de Junio 4 de la Tarde Ven a bailar Con las dos bandas más grandes de la música de Quebradita El Corita González Y su banda R15 ¿Por qué será que a las mujeres les gusta? El Corita Como quieras Mi banda El Mexicano De Germán Román Se lo pasa Lupita Cadetes de Linares Para los Zones Banda Revelación 6 ganaderías 12 toros Para jinetes de Michoacán Los primeros mil boletos 50 pesitos En la Cueva de Chuchos Solache Producciones Y Montana Líderes en Jaripeos